A lo largo del 2017, la Fiscalía General de Quintana Roo ha integrado diversos expedientes derivados de las 27 denuncias presentadas por la Auditoría Superior del Estado, logrando órdenes de aprehensión en contra de varios exfuncionarios de la Administración de Roberto Borges, quienes le ayudaron a lograr un desfalco de más de 11 mil millones de pesos al Estado. Denuncias que, por cierto, fueron meticulosamente sustentadas por la Auditoría Superior del Estado, lo que fue un gran apoyo para las investigaciones de la Fiscalía. Si bien de los más de 80 exfuncionarios solamente se ha logrado la captura de una decena de ellos, pues el saqueo abarca a por lo menos siete secretarías y ocho de los 11 ayuntamientos de Quintana Roo, la Fiscalía General ha trabajado a marchas forzadas para integrar a conciencia los expedientes y así obtener de los jueces las órdenes de aprehensión restantes y devolver a Quintana Roo lo que le fue arrebatado. En la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca fue donde se encontró el mayor desfalco con cerca de 3 mil 400 millones de pesos solamente durante 2015 y 2016. Otras dependencias señaladas por la Auditoría fueron Cefiplan con otros 3 mil 200 millones de pesos, CAPA, el Sistema Quintana Rooense de Comunicación Social, la Secretaría de Salud y el Tribunal Superior de Justicia, entre otros. Estamos por cerrar el 2017 y seguramente uno a uno irán cayendo los exfuncionarios señalados.